Hoy se conmemoró en nuestro país el Día Mundial del Uso del Sistema Braille, método de enseñanza y aprendizaje para las personas con discapacidad visual. Don Dima se describe como un amante de la vida y asegura disfruta cada minuto de ella a plenitud. Desde sus dos años de edad perdió el sentido de la vista, pero eso no le fue obstáculo para aprender a leer y a escribir, eso sí, bajo el sistema braille, por lo que hoy se sumó a la conmemoración mundial del uso de este sistema de alfabeto táctil. Qué importante sería que este invento lo pusieran en las siete maravillas del mundo. Como parte de esta celebración, Don Dimas participó en un concurso denominado Cartas a Luis Braille, quien según la historia, en 1824, a sus 15 años de edad en Francia, fue el creador de esta herramienta de comunicación y educación, que ha permitido que personas ciegas se integren en las sociedades. Dice la carta que es honor a quien honor merece, y que Luis Braille fue una persona muy importante y solidaria con todas las personas ciegas del mundo. A esta conmemoración se sumó el diputado de Arena David Reyes, quien reconoce que cualquier discapacidad hoy en día no es obstáculo para salir adelante. De hecho, uno de los candidatos a la Procuraduría General de la República es un profesional ciego que dio una exposición magistral. Esa es una pequeña muestra de lo que pueden hacer las personas ciegas. Bueno, la ley de equiparación dice que se tiene que contratar a una persona con discapacidad por cada 25 empleados. Y, como lo decía, las personas ciegas pueden aportarle muchísimo a la productividad de todas las empresas. El sistema Braille es un método de comunicación que consiste en la combinación de seis puntos ordenados que pueden ser percibidos fácilmente con la yema del dedo y son utilizados para escribir y formar palabras. Y aunque este sistema ha mejorado la vida de muchas personas ciegas en el país, aún hay retos por superar. Es un reto para los que todavía debemos respetar los derechos y hacer inclusivos los procesos educativos en este caso, porque no todas las personas pueden venir al centro, pero sí a una escuela o un centro escolar del cantón, del municipio, de la localidad donde vivan. Entonces, ese es un avance porque hay una política de educación inclusiva que manda, además de la ley y la convención, que todo centro educativo tiene que abrirle las puertas a las personas con discapacidad. La Casa de la Cultura del Ciego pone a disposición una serie de cursos que permiten a las personas no videntes descubrir capacidades en ellas y permitirles así superarse personalmente. Max Villalta para Tele2.